dios proveerá génesis 22 8 cómo se encuentran mis amadas joyas glamurosas yo confío en el señor que se encuentren muy bien pero en caso de no encontrarse también y estar batallando con la depresión con el estrés con la fatiga mental con el cansancio quiero compartirles esta alternativa natural de la ashwagandha esta es una planta que crece en el asia con múltiples beneficios si ustedes hacen su investigación de forma personal se van a dar cuenta que tiene múltiples beneficios la pueden encontrar en pastillas como el líquido en este caso yo les enseño esta presentación el líquido porque es más fácil de digerir de disolver y de tener resultados más rápido ya que en pastilla pues hay que esperar que se disuelvan quiero mostrarles cómo viene viene así el el pomito este es lo que alcanza un goterito eso es lo que agarra lo ponemos en unas 4 citas dos citas de agua para no tomarlo puro ya que puro tiene un sabor no muy agradable ya lo tenemos ahí listo y tapamos con seguridad que estos frasquitos de suplementos vitaminas o medicamentos no estén cerca de nuestros niños ahora bien ya una vez disuelto pues vamos a proceder a tomarlo una vez terminado bueno muy rico no tiene un sabor en sí que no que no sea agradable al paladar tiene un sabor que si se puede tomar ahora bien esta planta ayuda a mitigar el estrés causado por mucho trabajo causado porque quizás piensas mucho y hay agotamiento mental ayuda a fortalecer calmar el cerebro esa es su función principal por esa razón puede ayudarte si estás batallando con la ansiedad y los síntomas que cada día aparecer pareciera que aparece uno diferente y nuevo bueno esta es una muy buena alternativa que no genera codependencia que es natural y que la puedes usar por determinado tiempo cuánto tiempo podrías usarla pues cada caso es diferente puede ser por un mes dos meses máximo tres meses luego puedes cambiar a otro suplemento para ir teniendo varias alternativas recuerden también que si llevan mucho tiempo batallando no esperen en la primera tomada tener un cambio extraordinario no esto se logra con perseverancia con perseverancia el que persevera llega a la meta entonces es también cuidar del templo y morada del espíritu de dios que es nuestro cuerpo el cuerpo necesita un cuidado físico también como lo principal y esencial que es también la oración y la palabra de dios que es la que sana la mente el alma el espíritu y por consiguiente el cuerpo físicamente pero que también tiene que ser cuidado así es que les recomiendo este suplemento aquí se los pongo más cerquita ashwagandha te estimula te da vitalidad ayuda a calmar los nervios el estrés la ansiedad el cansancio y tiene muchos más beneficios pero yo hoy te comparto estos que son los que en algún momento a mí me han ayudado mucho si tú no tienes una severa condición de ansiedad o de depresión pero eres de las personas que le gusta consumir suplementos para mantenerse de una forma estable físicamente pues también son muy buenas alternativas para mantenerte sano y saludable en el estado físico que tú te encuentres así es que espero les sea de mucho beneficio donde puedes conseguir este 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 frasquito de ashwagandha líquido bueno lo puedes conseguir en amazon en línea ahí tú puedes adquirirlo y llega a la puerta de tu casa y si no puedes buscar otras alternativas si te encuentras en un país donde amazon no es una tienda que esté disponible lo puedes buscar también en las farmacias ashwagandha en pastilla o líquido y hacer también tus investigaciones por último si están bajo algún tratamiento médico tomando médica medicamento por favor consulte antes de comprarlo a su médico de cabecera él le podrá decir si puede agregarlo a sus suplementos o si tiene un efecto secundario por el medicamento así es que el señor les bendiga cuídense mucho y será hasta pronto